Con palabras fingidas hiciste que contigo me hiciera ilusiones Para qué corazón, para qué si me pagas con puras traiciones Tú me dices bonitas palabras y hasta juras amor verdadero Para qué corazón, para qué no me quieres como yo te quiero Para qué corazón, para qué encendiste en mi pecho la flama Si pensabas jugar con mi amor, para qué provocaste la llave Yo ya sé cómo vives tu vida Pero sigo empeñado contigo Para qué corazón, para qué Si quererte fue mi gran castigo Para qué corazón, para qué Encendiste en mi pecho la flama Si pensabas jugar con mi amor Para qué provocaste la llama